Alfredo, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Alfredo. A ver, por un lado sorprendidos de toda la información que empieza a surgir al respecto de esta secta de Villacrespo, y por otro lado también sorprendidos por la dificultad que los mismos fiscales y jueces han declarado a la hora de llevar adelante este tipo de investigaciones. Bueno, usted es un conocedor. ¿Por qué son casos tan difíciles? Bueno, no sabemos todavía qué va a decir el juez ni el fiscal todavía de esta investigación. Primero porque la información que hay es que hace un año que estaban intervenidos los teléfonos. Que eso es fundamental, porque ahí se le lo dedico. Lo que sucedió en el año 93 fue otra cosa. En el 93 lo que sucedió fue que hay un error desde el que habló de corrupción de mayores. Es un artículo penal muy difícil de comprobar. Una cosa son corrupción de menores y otra cosa corrupción de mayores. Y además, en la ley argentina no existía la trata de personas tampoco, era la trata de blancas. Y ellos tienen mucho poder económico, pero me parece que esta vez atrás del juez está la embajada de Estados Unidos, porque de ahí vino la primera denuncia, porque había mucho lavado de activos. Ustedes saben que, como el Real Capone en adelante, si uno no paga impuestos o quiere evalir con su plata al Estado norteamericano, enseguida te caen encima. Y me parece que eso sucedió. No lo sabemos, porque todavía es secreto sumario. Ellos se van a negar a declarar. Veremos cómo avanza la causa y qué hay en los teléfonos intervenidos. Que algunas cosas ya empezaron a salir en los diarios. Claro. Ahora, ¿se entiende la intervención de Estados Unidos por, supuestamente, tendría sedes en Las Vegas, Chicago y Nueva York? La versión que hay es que ellos empezaron a hacer muchas inversiones en Estados Unidos. Todos sabemos que esa plata es ilegal, porque es plata negra. Porque generalmente, ¿qué hacen? A una persona le dicen, tenés que donar tu dinero, tal, tal, tal. Y todo eso va en negro. Por eso es que en uno de los allanamientos encontraron un millón de dólares como si fuera un vuelto. Claro. Y yo lo que creo, no lo sé, es una hipótesis que a mí se me ocurra, porque después todavía tiene ese decreto sumario, obviamente, es que, pero por lo que ha trascendido, la embajada pasó esta información al juzgado federal, que está ahí el dijo, y el dijo, habría intervenido los teléfonos en el último año. Y ahí me imagino que saldrán una serie de delitos. Pero bueno, ahora hay que esperar un poco que el juez, ellos se negarán a declarar, el juez tiene 10 días, entre 10 y 20 días, para tomar la decisión, si los escarceda, si sigue. Yo me imagino que tendrá pruebas. Nadie hace 50 allanamientos y pide 20 detenciones sin pruebas, obvio, ¿no? Pero bueno, esperaremos ver qué es lo que está pasando. Todavía es muy pronto para saber cómo va a avanzar la causa. Ahora, que ninguno quiera declarar, a ver, hace pensar que hay una especie de pacto de silencio. ¿Esto es común en este tipo de casos que ocurra esto? Es muy común. Generalmente el líder tiene un control total sobre los adentos y sobre la jerarquía de arriba. En este caso, Percovis, que ya es una persona mayor de 84 años, tenía un grupo de seguidores que son un poco los que estaban manejando todos. Y bueno, y era obvio que ellos van a hacer un pacto de silencio. Incluso el abogado, por lo que se trascendió el otro día, es parte también del grupo, se formó ahí. Bueno, hay que ver, ellos, el pacto de silencio es bastante habitual. También está la posibilidad de que alguien se quiebre, ¿no? Y que cuente y relate los detalles, porque hay que ver sobre cuál es la acusación y cuándo implica, ¿no? Bueno, ellos tienen poder, me parece que esta vez no tienen tanto poder porque se dedicaron a hacer más negocios que quizás en el año 93, 96, que tenían muchos más contactos y eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que yo pensé que este grupo estaba casi desaparecido, pero se ve que había intensificado los negociados, ¿no? Incluso se llamaba Sociedad Anónima ahora. Antes era la escuela de Joe Bolseres y ahora Sociedad Anónima. O sea, habían entrado ya en un negocio de mucho dinero. Y eso yo creo que generalmente es a donde se cometen los errores, ¿no? Claro. Ahora, para que hablemos de secta, tenemos que estar hablando que hay una especie de adoctrinamiento. ¿Cómo se produce, o a ver, según la hipótesis que usted puede realizar a partir de su experiencia, ¿cómo se producía la captación o se produce el tipo de captación de personas? ¿Hay un perfil determinado a que van a buscar o puede caer cualquiera? Puede caer cualquiera. Siempre se piensa que las personas inteligentes generalmente son las que más pueden caer. Lo que se busca siempre en cualquier grupo, no en este, en cualquier grupo con características aceptarias de manipulación, lo que se busca es agarrar a una persona en lo que se llama el momento oportuno, que está en una crisis personal, porque se separó, porque tiene problemas en el trabajo, perdí el trabajo, si es adolescente o joven, tiene problemas con los padres, está buscando su identidad. Generalmente invitan a una reunión, en esa reunión existe lo que se llama el bombardeo del amor, muy afectivo, se tratan con amor, cuando te sentís cómodo, te sentís parte del grupo y de a poco vas entrando al grupo. Ellos te llevan de a poco a que rompas con tu grupo de amigos, con tus actividades habituales, con tu familia y cada vez dependés más del grupo y al depender más del grupo, dependés mucho más del líder. Y ellos, todos los grupos tienen una escala que vos vas ascendiendo. Nunca llegás a ser como el líder, esa es la realidad, porque esto es como una estafa piramidal. Pero bueno, pero la gente cuando se quiso dar cuenta, no sé si vieron ayer, que salió en el diario Infobae, uno de los audios, donde decían que una chica entregaba 10.000 dólares por mes y que ahora medio estaba arrepentido y quería poner 1.000 dólares y cómo la empezaron a apretar por la herencia para que todo vaya para la vida, ¿no? En general hay una... hay siete y la gente termina creyendo y te decían que estaba autodiscutiva, etcétera, etcétera. O sea, siempre te van a decir que tenés un problema de salud o esto o lo otro y vos como dependés tanto porque hay que entregar 10.000 dólares por mes, ¿no? No es poca cosa. Bueno, entonces yo estaba en un audio que se publicó ya en Infobae de los tantos audios que debe haber en el juzgado, ¿no? Claro. Ahora, una de las hipótesis, por lo menos, que están publicando los medios de comunicación era el ofrecimiento de mujeres para tener relaciones sexuales con personas que estarían en el poder, sobre todo en el poder político. Uno entiende que para que una mafia funcione, usted mencionó al Capone, por ejemplo, algunos contactos tienen que haber en esferas de poder. ¿Es probable que empiece a salir a la luz algunos contactos de esta secta? Eso es muy difícil de comprobar. Ya en la década del 90 habían aparecido, daban las charlas percovis y entonces aparecían auspicios de la Cámara de Senadores, de Diputados, de Ministros, me acuerdo, del Interior. ¿Por qué? Porque mandaban a alguien, conseguían una firma, un auspicio y eso les daba prestigio. Y estas cosas siempre han sucedido. Yo recuerdo en el año 2012, cuando Mauricio Macri, que era el jefe de gobierno porteño, organizó un congreso de espiritualidad y se abrazaba con el Avellancar y con otros gurúes y todo eso. En general, estos grupos siempre tratan de vincularse al poder o artistas o actores y todo eso, que les da como un halo de prestigio. Pero ninguno va a ir a declarar, como yo eso lo contaba en aquella época en el famoso juicio que llevó Garcés en los años 90. Es muy difícil comprobar el tema de la prostitución, ningún empresario, ningún político va a ir al juez y va a decir, la verdad que yo recibía favores sexuales de una chica. Eso es obvio que no, no va a suceder nunca, no hay pruebas, eso es un acto íntimo. Entonces esas cosas es muy difícil de comprobar. No sabemos qué pasa en los audios, por supuesto, si a partir de ahí ha habido excursiones y saben los audios estos que se grabaron, podría ser, pero si no, son temas muy complicados. Yo creo que es mucho mejor y van a ir a buscar qué pasó con esas 176 estructuras que tienen en la casa, que encontraron. Yo creo que van a gustar más por el tema económico, exceptuando que se quiebre gente de los detenidos y que cuenten el tema de la manipulación concertiva y todo eso, pero la verdad, yo creo que hay que esperar. Esta es la realidad. Esperemos a ver qué decía primero el juez, porque el juez todavía tiene entre 10 y 20 días para tomar mención, ahora lo describieron, sino en declaraciones del juez. Hay que ver qué dice el juez, porque si no, no sabemos. Claro. Ahora, Alfredo, se entiende que, bueno, está aquí investigado Perkovich, ¿no? Perkovich. Él, 18 personas que fueron detenidas que estarían a cargo de administrar los emprendimientos, entre comillas. Ahora, los que están abajo, en esta estafa piramidal, como lo mencionó usted, ¿son víctimas, son cómplices? ¿Cómo se los analiza esa situación? En un principio son todos víctimas, pero después son victimarios. Los que van en la tierra creciendo se conviertan en los victimarios de las nuevas víctimas. Esto lamentablemente era así en todos los grupos con características sectarias. Porque, obviamente, incluso yo no creo que ya hoy tuviera tanta influencia el maestro Perkovich, que tenía 84 años, uno lo ve con un bastón. Tiene el poder, tiene el poder, porque es el maestro. Pero yo creo que hay una escala, no lo sabemos todavía. Por eso digo que hay que esperar al juez, para ver cómo es la escala. Pero generalmente existe que la víctima se convierte en victimario. Y a su vez tiene nuevas víctimas. Lamentablemente es así, porque hay una dependencia psicológica de la estructura de cualquier grupo, no solamente de esto, de cualquier grupo con características o asertivas, ¿no? Alfredo, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hablamos con Alfredo Silieta, periodista, escritor y, bueno, especializado con este tipo de investigaciones.